micro ha llegado a pequeñeques los pedazos patines para vuestros peques fijaros muchos modelos muchos colores a mí ese me encanta para que el peque vaya sobre ruedas desde bien chiquitito con su asita su palito este para poder llevar al pequeño empujar y que vaya sentadito que luego vaya ahí dándole dándole y con todos los accesorios pedazo siempre para llamar la atención y no pillemos a nadie con cascos y los flequitos de colores aquí